vaya cuál es la gran sorpresa no no dichos no por favor pero lo malo es que pero a lo mejor pronto lo recupero y pronto que pronto los datos aquí mira solo nos saquearon y bajamos 367 después miramos eso ya huela pero lo más importante es de que ya tenemos el canal gracias a la mera mera la mera mera ella es la genia ella la genia hablando de eso hay que ser respetuoso espérense primero gracias en serio todo pero pero primero vamos con cuidado pero jenny quiero presentar a ella hola hoy sí hoy ya vengo yo a ver a ver a ver muchísimas gracias por estar pendiente y por hacerme y por desvelarse tanto porque el día de ayer jenny no pudo dormir todo el día por estar con soporte de youtube estar les mandando y mandando correo a que lo arreglaran pero gracias mi amor te quiero y te amo y sabes que eres importante para mi mera aplausos mucho aplausos 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 vamos con todos al 100 y sin miedo al éxito y sin miedo al éxito y gusto a tiempo para eso es mi regalo de correo eso va a ser mi regalo me encanta ese regalo verdad que no le importa que le demos regalos suficiente con nuestra amistad no yo no quiero regalos y yo ya lo he comprado no quiero y esa regalos no yo no quiero regalos jenny te voy a comprar el regalo que te voy a dar que le dejo un abrazo ya ni ahorita no 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 todos los días le doy sí 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 o sea le vamos a dar un regalo obviamente yo no tengo no mentira no he dicho miren yo les puedo decir algo yo necesito que ustedes me den regalos ni nada solo con que estén aquí conmigo es más que suficiente ay no me anocé en serio les digo prefiero darles yo regalos a ustedes aunque obviamente que no les voy a dar ustedes saben que nosotros lo queremos mucho y lo apreciamos demasiado a ustedes y a jenny y yo sé que se conforma con nuestro cariño solo con que ustedes ven a a molestarme a molestarme a sacarme cana verde con eso es más que suficiente con eso me conformo yo la verdad me quedé sorprendida de que estás organizando todo esto porque tú eres poco para para celebrar tu cumpleaños eres poco yo soy bien poco o sea me quedé sorprendida yo creo que yo creo que lo lo del año pasado sí que en paz es que lo que pasa es que les voy a les voy a contar un poco de mi vida el año pasado para cabalito incluso ayer a la noche antes de dormirme me dormí pensando en eso que el año pasado para este tiempo yo estaba en la cárcel estaba en la cárcel allá en México cuando yo iba buscando el sueño americano ajá hijo de su fregada me picó tío cuando iba buscando a mi esposa entonces mi amor llegaba obvio para ti entonces entonces vamos a creer pones que me está diciendo que no parte sí parte no parte no parte no parte sí fuiste a buscar pero también parte fuiste a como a ver cómo era esa vida obvio obviamente que no todo iba por ti verdad o sea iba por ti pues pero también quería salir adelante pues ya buscar otro horizonte o sea quería estar contigo pero también quería experimentar otro o sea otro otro país buscar más oportunidades pero quería estar contigo por otro o sea por ahora te estoy diciendo quería estar contigo pero quería buscar más oportunidades así que iba por ti así y por buscar más oportunidades así así un mejor futuro un mejor futuro entonces para esta época yo estaba en la cárcel y les digo que se siente tan difícil estar en la cárcel y uno no poder comerse un plato de comida rico que uno quiera como el que nos vamos a echar mañana que es la carnita miren un plato de comida fuerte yo sé que este rocío sabe cocinar bien delicioso entonces nos va a hacer un platillo bien rico que es la carnita asada y y aparte de eso de que cuando yo estaba en la cárcel allá no pues comía solo un pan y un fresco súper feo que ya estaba empachado de comerlo ya estuve siete días ahí encerrado llegaste pero súper 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 empachado entonces estaba asco harto ya de estar ahí me acuerdo que te hacía como unas cosas de hierbas un té de hierbas para que te cuides el empacho no sé cuál es la noche estrada sí vaya entonces así les digo que ahora estar aquí me siento una felicidad porque puedo hacer la comida bueno gracias a dios que puedo comprar y y y y y hacer comida pues y eso es lo importante y disfrutar aquí con la familia así que eso me alegra bastante y también me alegra que ustedes están aquí pues porque prácticamente ustedes son mi familia y también familia de los suscriptores los suscriptores son familia de nosotros también entonces todos somos al final familia entonces si yo estoy alegre ustedes están alegres yo están enojados todos todos están enojados menos yo menos Jenny vale entonces por eso es que para mí es un es un placer y una felicidad estar aquí eh celebrando esto así que que más felicidad sí está reunido con todos ajá o nos faltó algo ¿quién? el nanito el nanito no hombre ese no ese eh no le falta falta muchísimo como no vaya entonces nosotros ahí platicando y las mujeres aquí trabajando estas mujeres son trabajadoras y ya vio yo ralí carne sabes que no me moro de hambre mi amor y mira y ya alguna vez habías hecho eso lo que están haciendo ellas sí o carne maridad marinar carne los riñones riñones nunca bueno entonces el recibo este sería ahorita bajar marinado para mañana cocinar los un saborcito rico yo lo que quiero que la gente se quede admirada así con la baba en la boca que diga este peligüey estaba súper rico el vinagre sí entonces de antemano muchísimas gracias a cristina que nos está echando la mano mañana va a estar aquí sí vaya si están invitados son invitados especiales y yo ah pues en qué podrías ayudarme bien pues vaya pues son invitadas no 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 eso es especial pero son invitadas ustedes vip usted es invitado por lo que sé que está cumpliendo años también bueno entonces creo que vamos a regresar ya mañana ya primeramente dios y mañana ya regresamos con todos los poderes primeramente dios con todos los power a listo para lo que venga verdad así que regresamos siguiente vídeo ya en su cumpleaños ya en mi cumpleaños ya en mi cumpleaños ya en mi cumpleaños ya en mi cumpleaños ya y asíечpecan a a a cuando muchas